Música Ya bueno, aquí estamos con Fabián Aranea, el presidencial de la lista Luchar, lista C Luchar, Construyendo Fuerza Estudiantil y Popular Ya bueno, vamos a hacer unas preguntas, primero, ¿quiénes son ustedes? Bueno, nosotros somos la coordinadora de Luchar, Construyendo Fuerza Estudiantil y Popular somos una coordinadora que agrupa colectivos, organizaciones e estudiantes de izquierda que vienen trabajando hace más o menos 5 años en sus facultades, en mi colaboración con sus territorios y que el año pasado nos juntamos para juntar estas pegas y poder proyectarlas también a nivel de federación Nosotros tenemos un diagnóstico que después se los voy a explicar bien, pero eso es básicamente la coordinadora ¿Cuál es el rol que debería jugar una federación? ¿Cuál es el rol de una federación? Bueno, antes habían dicho que era federal, nosotros consideramos que la federación y sobre todo la federación de estudiantes de la Chile el rol que tiene que cumplir es de ser un actor social más dentro de la construcción de un poder popular es decir, dentro de la construcción popular, en vinculación con otros sectores, con trabajadores, pobladores, secundarios y otros sectores de lucha ¿Cuál sería su prioridad una vez estando en la federación? Nuestra prioridad es basándonos en el diagnóstico, bueno, lo que les decía anteriormente basándonos en el diagnóstico que hizo en un momento estudiantil durante los últimos procesos de lucha es vincular a la federación con otros sectores, es decir, con trabajadores, con pobladores, secundarios como volver a conformar este bloque entre secundario y universitario y en cierto modo seguir trabajando en construcción de poder popular que sea capaz también de disputar a la institucionalidad, pero sin entrar en ella sino que ganando una posición de fuerza que sea capaz de ganar las demandas de los movimientos ¿Cuál es el trabajo previo que ustedes han realizado? Bueno, como les explicé anteriormente, nosotros somos una coordinadora en ese sentido, los trabajos previos que tenemos son de las distintas colectividades que se agrupan en lucha venían con sus distintas experiencias una más vinculada a los pobladores, otra más vinculada a su sector otra más vinculada con el tema sindical tenemos individuos que son ya trabajadores, que están metidos en sindicatos que se han agrupado en base a los sindicatos que vienen haciendo trabajo, por ejemplo, como ustedes, más medial entonces hay un montón de pega que tienen que ver con la construcción de un mundo popular y de una visión popular que en este momento se agrupan en la coordinadora y queremos proyectar todo esto ahora a nivel de universidad ¿Cuál es el diagnóstico sobre la educación superior chilena? ¿Creen que la federación debe hacerse partícipe en la construcción de un proyecto de educación superior? Bueno, nosotros cuando apostamos a la construcción de educación apostamos también a la educación en todos los niveles el estado de la educación superior es bastante claro tenemos una universidad que es la Universidad de Chile una universidad sumamente elitizada que a pesar de ser la universidad más grande de Chile también está súper precarizada tenemos diferenciación entre distintas facultades y todo en un ministerio más o menos mercantil por otro lado tenemos las universidades que son con sentido público, que son privadas como la católica, como el Alberto Hurtado pero que tampoco cumplen lo que prometen y tenemos otras que son netamente precarizadas donde están entrando también los estudiantes más pobres de Chile entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿de decir cuál es la pregunta? ¿creen que la federación debe hacerse partícipe en la construcción de un proyecto de educación superior? y totalmente, nosotros como coordinadora y los distintos grupos que están dentro de la coordinadora apostamos a esa construcción de educación durante el año estuvimos trabajando en un congreso social por un proyecto educativo que sacó bastantes créditos o réditos en este sentido y en base a eso estamos trabajando también ¿cómo ve la universidad dentro de la sociedad chilena hoy en día? bueno, nosotros... la universidad de Chile ¿ah, la universidad de Chile? sí, no la universidad de Chile bueno, es claro que la universidad de Chile saca como los intelectuales del país los científicos y todo sin embargo, a pesar de como los buenos frutos que rinde para el país sigue teniendo estos criterios mercantiles que son propios del sistema entonces igual estamos sacando cabros ¿cachai? para que salgan a trabajarle al mismo sistema entonces ahí tenemos un problema porque las orientaciones del conocimiento que se han dado dentro de la universidad a pesar de que son buenas son con otros criterios que no son los sociales es decir, la universidad no está trabajando para la sociedad sino que está trabajando para que la gente salga a ganar más plata y trabaje para este mismo sistema y es un problema porque en cierto momento no hay otro retroalimentación entre lo que es la universidad y la sociedad y lo que esperamos nosotros que la universidad abra las puertas pero también que la sociedad abra las puertas que hay una retroalimentación activa activa entre los dos ¿cómo diagnostican la fecha actual? ¿y qué mejorarías de esos aspectos malos que tú consigues? bueno, es que la fecha viene con un proceso desde hace 5 años, 6 años han estado los mismos grupos políticos dentro de la fecha es decir, los compañeros autónomos y los compañeros cotosos y ellos han tenido distintas formas de ver las cosas y que han llegado siempre, quizás no a fracasos pero que han llegado a no tener frutos como evento estudiantil me refiero a los años 2005 cuando se peleó por el CAI cuando se estaba ya peleando por el CAI y se encontró que el CAI era un fruto como una ganada cuando en realidad se convirtió en algo pésimo para los estudiantes en el año 2011 fue comandado por la Jota que a pesar de que en el momento estudiantil le dio gran masividad tampoco existían propuestas para ganar esta ganada tampoco hubo una buena dirección el año pasado, es decir, este año la tomó la Federación Boric y pasó lo mismo, como que al principio del año se negó la posibilidad de la protesta se habló de que este era el año de las propuestas pero tampoco existían propuestas tampoco es culpa siempre de la dirigencia uno tiene que ser súper autocrítico y sobre todo los que reivindicamos el trabajo de base tenemos que ser súper autocríticos y que si las dirigencias no están funcionando es porque tampoco en la base estamos haciendo la participación efectiva si la Federación no funciona simplemente de arriba sino que funciona también de abajo debería ser la base del trabajo de la Federación entonces falta participación en las bases falta que las discusiones que se dan en las bases también lleguen arriba entonces lo que nosotros buscamos es darle más dinamismo a esta relación entre las bases y también la Federación entender que la Federación no es un ente al que le vamos a reclamar sino que los estudiantes tienen que hacerse parte de ello ¿cuál es la opinión respecto al movimiento estudiantil de años anteriores y cómo pretenden que sea futuro? el movimiento estudiantil había un proceso desde el año 2006 aunque podríamos decir que desde el 97 en adelante pero desde el año 2006 había un proceso más constante donde continuamente al pasar los años se han notado las deficiencias que tiene el mismo movimiento estudiantil primero te hablo del 2006 cuando se notó que no existía una relación directa entre los secundarios y los universitarios es decir, los universitarios se fueron a paro, fueron los secundarios, después se bajaron los universitarios los secundarios que eran votados después del 2011 ya algo más en conjunto se formó sin embargo ahí se notó que no había vinculación con los sectores productivos que eran capaces de parar el país se trabajaba muy a nivel de la CUT y la CUT fue incapaz de sacar gente en los dos días de protesto, el 24 y el 25 de agosto entonces ahí se van denotando deficiencias del movimiento estudiantil y del movimiento trabajador que en cierto modo, si apuntamos más a futuro, son cosas que hay que solucionar nosotros apuntamos siempre al tema de la vinculación pero lo hablamos desde la vinculación como desde las bases y tampoco siendo así como descartando a los dirigentes sindicales porque muchos dirigentes sindicales mueven sus sindicatos sin tener trabajadores también porque las condiciones de sindicalización son pésimas el código laboral no las permite entonces hay que seguir haciendo ese trabajo de base y más territorial ojalá los estudiantes en sus facultades y en sus campos pueden también vincularse con trabajadores de su sector y en base a eso ir creando una fuerza que después sea capaz de salir a la calle y poner sus demandas por encima ¿Crees que la FEC debería participar activamente en temas a nivel nacional como vivienda, salud, ambientales, energéticos y otros? no cabe duda de eso la FEC tiene que ser actor importante dentro del movimiento estudiantil y dentro del movimiento social aparte tiene que tener posiciones, eso es súper importante nosotros tenemos desde nuestra coordinadora una posición de clase y en base a eso por ejemplo no consideramos que es lo mismo por ejemplo te ponemos el caso de género nosotros tenemos una propuesta de género súper clara con respecto a que es lo que queríamos defender sobre el género y la sexualidad y no consideramos lo mismo tratar con el móvil sin descartar al móvil pero entendemos a qué se debe el móvil que tratar con iguales que también tiene una posición más burguesa dentro de la disputa del género entonces no es lo mismo y la FEC tiene que tomar una posición igual política con respecto a esa alianza entonces en el tema medioambiental también tiene que tomar una posición política con respecto al medioambiente una posición también económica con respecto al medioambiente entonces estamos de acuerdo en que hay que dar todas las peleas pero hay que tener una posición clara para que no sea simplemente una alianza de sectores que están en disputa ¿por qué deberían votar por su lista y no por otras? nosotros, bueno, los foros lo hemos dicho así constantemente que nosotros nos presentamos como una alternativa distinta a lo que es la izquierda cuando yo hablo de los foros yo siempre digo que aquí hay dos propuestas de construcción el resto son como propuestas o como discursos vacíos aquí hay una propuesta que el gobierno es nuevo tipo que propone la juventud descomunista que es una propuesta histórica que ha hecho el partido comunista a lo largo de su devenir que es aliarse con los sectores más, no sé, más isquietizados de la burguesía aliarse con sectores que dicen entender las demandas sociales en poder llegar a un gobierno esa es la propuesta que han hecho siempre lo hicieron en los Frentes Populares lo hicieron en la Unidad Popular y lo van a hacer ahora también probablemente con la bachillería esa es una propuesta de construcción es válida, a nosotros no nos parece y la otra propuesta es la que hacemos nosotros que tiene que ver con el fortalecimiento del movimiento estudiantil el fortalecimiento del mundo popular aspirando a la construcción de un proyecto de poder popular y en base a eso generar una fuerza suficiente para poder ganar nuestras demandas ¿Qué proponen para el próximo año en temas de elecciones presidenciales? ¿La fecha debería participar? ¿Jugar un rol importante dentro de eso? Tenemos que jugar un rol importante en la construcción de poder popular y no así tan etéreamente sino que simplemente en la construcción en la articulación con otros sectores que están en disputa que son los sectores oprimidos que son los sectores que no están ganando con estas elecciones que son los sectores que probablemente fueron los que se abstuvieron en las elecciones municipales con esa gente nosotros queremos construir y queremos generar la fuerza y que sea incómoda en el momento de las elecciones presidenciales porque ya sabemos cuando el tema de las elecciones presidenciales van a seguir disputándose el gobierno la concertación en ese sentido en una alianza con el PC probablemente y la derecha quizá la propuesta por ejemplo de la gente de la concertación con el PC sea un poco más social quizá quieran implementar las demandas sociales pero va a seguir el paradigma económico entonces la propuesta de nosotros de generar fuerza va a incomodar y probablemente quizá presionar en ese momento ¿Qué proyecciones tienes sobre tu persona posterior a esta elección de fecha? ¿Va a ser carrera política? Bueno, me han hecho hartas tallas con respecto a eso yo les contaba que antes de esta elección yo nunca he sido dirigente no posturaba ni siquiera un cargo como de representación tipo posturé como cuando fui mechón y perdí después fui como delegado en estar en un centro de estudiantes pero nunca he estado muy metido en lo que es como la política ya como la dirigencial yo espero y que después de estas elecciones y espero que nos vaya bien volver a hacer la pega que estoy haciendo y que se basa en eso en hacer un aporte a la construcción de poder popular me gustaría después de la federación volver a trabajar en sindicatos me gustaría seguir trabajando con la coordinadora que hemos levantado con muchos periodistas y sindicatos de periodistas que es una coordinadora de trabajadores de la comunicación dar esa disputa en base a lo mediático a lo medial y me gustaría seguir estudiando también y trabajando no me veo haciendo como política institucional respecto a la facultad de educación ¿qué opinas al respecto? bueno, esto es otra cosa que se dio harto muchas listas han hablado mucho de la facultad de educación y han planteado como mejorar la idea de la facultad de educación cuando nosotros entendemos el tema de la facultad de educación entendemos que fue una cuestión que se quiso exponernos y nuestro programa se basa en ese sentido en el tema de la necesidad de la democracia interna de cómo las cosas que se hagan en la universidad sean consultadas a los estudiantes, a los funcionarios de los mismos académicos donde las decisiones de las cosas que se hagan sean tomadas entre los tres estamentos por eso también apostamos a la triestamentalidad y también al futuro posible al co-gobierno el tema de la facultad de educación quizá es una necesidad que tiene la universidad quizá estamos claros que los estudiantes, por ejemplo de parvularia social están precarizados que el departamento de estudios pedagógicos está precarizado sin embargo, el hecho de tener una facultad de educación que no maneje criterios, por ejemplo de orientación de conocimiento es un problema ojalá que el tema de la facultad de educación lo discutan los estamentos que estén presentes los estamentos que los estudiantes, por ejemplo, del DEP puedan participar de la discusión porque el DEP tiene algo que es súper importante y el tema de que aparte de enseñar pedagogía se hace investigación en base a la pedagogía de forma de pedagogía y de vinculación también con el sector popular sí, sí, pero más de eso ¿cómo vas a hacer? si es que, o sea, estoy diciendo que al final se construya de forma tristamental este proyecto ¿cómo harás para que realmente los estudiantes participen en esta conformación de este? porque finalmente siempre se les deja a un lado es que hay una asamblea que los mismos cabros de pedagogía están levantando y que es la PEUT y que es la asamblea por un nuevo proyecto por un proyecto educativo de la Chile nosotros desde la federación, si estamos allá arriba vamos a fomentar la organización en base a esa asamblea que ha rendido fruto, ha sacado documentos se ha logrado juntar y que es una buena forma de darle como contenido a esta propuesta de facultad ¿cuál es tu opinión sobre las facultades feudos? sobre esto de que, económicamente, la organización, la administración bueno, el tema de que hayan facultades como millonarias y otras facultades precarizadas como la mía, por ejemplo y ni siquiera una facultad, un instituto de hecho, por reglamento no deberíamos hacer pregrado pero ahí hay una excepción el tema mismo de la orientación de la universidad de que Puchef reciba más plata que el ICI es netamente por un sentido de que Puchef salga ingenieros y los ingenieros son mucho más negociables en el mercado es decir, que salgan ingenieros de la Chile es una lógica totalmente mercantil que salgan periodistas no les conviene a nadie un montón de universidades ofrece periodismo y no hay trabajo tampoco entonces, la distribución se basa en esos criterios y por eso nosotros también apostamos a la democracia dentro de la universidad porque si logramos tener participación activa de todos los entes de la universidad también el tema de los presupuestos queda en cuestión porque se puede discutir de para dónde se necesita más plata y qué orientación también le queremos dar a la universidad ¿Qué opinas sobre la orgánica de los consejeros FEC? ¿Son necesarios? Súper necesarios sin embargo, como nosotros lo proponemos en nuestro programa hay que modificar ciertas cosas el consejero primero tiene que hacer una vinculación directa entre la FEC y las facultades también nosotros proponemos que el consejero tenga a cargo un trabajo territorial que no solamente vaya a ser política al pleno sino que también sea capaz de levantar cosas en sus campos en sus facultades además de eso, el consejero tiene que hacer trabajo dentro de la secretaría la federación levanta secretaría se levanta una secretaría de acceso, de mantención, de bienestar secretaría del trabajo, secretaría de género donde supuestamente deberían estar los consejeros los consejeros anotan y después no participan no hay ningún ente que regule eso también proponemos que haya un ente que regule eso para que también, aparte de la asistencia que se le exige en el pleno también se le exija un trabajo en esa secretaría pero de qué es necesario, es necesario porque primero hay una vinculación entre la federación y las facultades y también como un cargo más político también es el encargado de ir al pleno y hablar también por las minorías que a veces las facultades no pueden dar su opinión o no pueden ganar sus posiciones en la facultad Sí, ahora ¿tú crees que representas al estudiantado de la Universidad de Chile? Me gustaría pensar que sí de hecho yo creo que nos representamos a gran parte del estudiantado en el sentido que entendemos que mucha gente de la U y por eso siempre está ganando listas de izquierda tiene una concepción social del mundo ahora nosotros estamos proveniendo de una alternativa que yo creo que a la gente le gusta yo creo que a la gente conviene con nosotros sin embargo es una alternativa no muy popular porque habla de una construcción a largo plazo y que rompe con ciertos paradigmas que por ejemplo el tema de la participación institucional y que es un paradigma histórico porque por ejemplo en Chile se vota harta gente a la gente le gusta el tema de las municipales de las presidenciales de un país súper republicano nosotros rompemos con ese paradigma y creo que la gente también está cambiando un poco su visión con respecto a eso así que haya votado un 39% el 41% las municipales nos dicen algo nosotros apostamos a que nuestra alternativa y en este momento ya empiece a pegar en la universidad que la gente crea en ese proyecto que se vincule con sus sectores y si no es con nosotros también esperamos que adopten una perspectiva más social y revolucionaria con respecto a la construcción ¿Ahora tienes dos minutos? Bueno voy a ocupar estos dos minutos como para invitar a los compañeros de la Universidad de Chile a unirse a nuestro proyecto de construcción popular nosotros somos la lista C Luchar, Construyendo Fuerza Estudiantil y Popular apostamos por una vinculación con los sectores oprimidos en este caso hablando de trabajadores, pobladores minorías sexuales que no tratemos de minorías sino que diversificaciones sexuales y también lo invitamos a a cierto modo a seguir luchando durante el próximo año después de las elecciones nos acaba el movimiento popular queda mucho por construir y también queda mucho por cambiar si vos te listo a hacer mi nombre es Fahino Alaneda JG eso muchas gracias por la entrevista y ojalá después nos consagüe más entrevistas que nos acompañe que nos acompañe ¡Gracias! ¡Gracias!